40 hoy hoy día estamos aquí en los 40 junto a nuestra ya amiga y también fue locutor en algún momento de los 40 javier amena javi costa y muy bien si aquí me vino una nostalgia de esos días de locución en los 40 así tenías que volver este año en conversaciones y me encanta así me encanta conversar y hablar y debatir y pasarlo bien en la radio lo encuentro muy divertido si sabemos que lo disfrutas y también por eso se pasa bien escuchando tus entrevistas en ese momento que están en los 40 puntos l por si lo quieren volver a revivir hoy javi bueno hoy día queremos hablar de lo la palusa por supuesto pero antes no puedo dejar pasar el preguntarte tu experiencia en eurovisión vimos tu show fue increíble te vi muy feliz en el escenario hay muy nerviosa en ese tiempo como cuando me puse cuando ya llegó la mitad de la canción a ella me solté pero es que era su es como la televisión es otro mundo así es otro mundo que el de los conciertos como cada momento entonces tenemos todo súper planeado pero después ya me solté y ahí lo pasamos lo pasé bien sobre todo cuando me puse en los cintes y me puse a saltar y era como ya listo como dicen aquí a tomar por culo así como que sí como que también siento lo mismo o sea partiste súper bien y todo pero claro el momento en que te subiste ya con los sintetizadores y todo fue como que te liberaste y fue bacán ya estoy acá pero creo que es una experiencia muy bonita la la recomiendas te gustaría que más artistas de otros países que no necesariamente sean españoles hoy o de alguna parte de europa puedan participar sí y todo el mundo me decía como hoy pero puedes presentarse un chileno una chilena y así como si al final más yo lo sigo en españa representa un poco la cultura de acá también o sea sobre todo donde yo vivo aquí en la pie está lleno de gente de todos los países hay gente de áfrica hay gente muchos latinos también entonces españa así entonces eurovisión es un poco eso y un fenómeno es un termómetro de los tiempos y yo creo que por eso también fui seleccionada como para mostrar un poco la cultura española que no solamente son los ciudadanos europeos sino que también hay muchos inmigrantes así yo soy una de ellas sí sí eso es verdad y bueno finalmente algo que está ocurriendo en todos en todos lados y tú lo ves a diario también porque no solamente estás en españa te vas a otros lugares y eso también yo creo que llena el corazoncito cuando vayas a presentarte a los escenarios por no sí pues como bacán porque nos estamos moviendo estamos en un momento de mucha crisis mundial de mucha crisis económica por lo tanto por lo cual la gente se moviliza mucho entonces claro tiene tiene ese lado como de tristeza porque veces como estás lejos de tu familia pero ahora también como que uno se va juntando con gente latina y no 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 nos juntamos los domingos entonces como bonito lo que pasa así hoy hablando de escenarios y presentaciones vas a volver a lo la palusa chile también presentado en el 2016 si no me equivoco y ahora de regreso bueno una edición especial por muchos motivos lo la palusa que lleva un tiempo sin poder realizarse por culpa de la pandemia se celebran 10 años del festival acá en chile como como ves tú que va a ser tu presentación en esta oportunidad me la voy a voy a obviamente darlo todo quiero como hacer algo especial un escenario especial que la gente una celebración celebrar que volvimos a pesar de que yo hice mi mes café es diferente porque esto ya es como un festival grande la gente está de pie puede bailar entonces vamos a celebrar voy a hacer un repaso por todo mis canciones de mi carrera pero también voy a mostrar mucho lo que estoy tocando ahora que son mis las canciones que sacado durante la pandemia que le ha ido muy bien lo cual me pone muy contenta convocaciones con flashback corazón astral y hace poco saqué también culpa que es la que presenté nueva visión entonces eso va a ser una fiesta si va a ser una fiesta y no se va a hacer poco yo creo un minuto así es poquísimo oye muy corto creo que una hora no me acuerdo ahora ahora voy a ver pero poco poco además yo tengo millones de canciones así como que ya ahora me voy a poner a componer y dije no mejor no hago más canciones porque ya tengo muchas oye sí a propósito de eso porque finalmente claro como es un festival se presentan muchos artistas todos tienen que tener un espacio en específico como lo haces para seleccionar finalmente qué canciones van o no en el setlist porque finalmente todos los fanáticos tienen de repente a los fanáticos como el lo más nostálgico o están los que le gustan más las canciones nuevas como finalmente equilibras un setlist para este tipo de espectáculo yo de mi experiencia los shows o sea yo a lo largo de los shows me voy dando cuenta que canción funciona más que canción menos mira esta llevamos cuatro shows y no funcionaba mucho se va pongamos esta y hay unas que la gente explote que no puedo no tocar y esas esas son como mis cartitas bajo la manga que siempre van a estar presentes en todos los shows porque si no las toco me matan y así un poquito como de tantear de tantear y de repente tiro alguna rareza para los fans pero para el festivales yo para el festival siempre voy como en Chile con pura sandía calada cuál es la canción que más cantan así como la asegura la que sí o sí espada espada es como ya el momento el clímax además como que yo me poseo así como que metí siempre me termino tirándole al suelo es como ya como con todo entrega algo pasa con espada que que todo se vuelve loco si es que tiene una energía especial y yo creo que eso también es lo que caracteriza finalmente lo que haces con con tu música si tiene una energía como bien bien como de drag queen siento sí sí oye bueno quizá no no habrá colaboraciones pero te gustaría subir con algún artista nacional por ejemplo a compartir escenario ese día si es que fuera posible y podría ser sabes que como que ahora estaba barajando yo quería que tocarlos mirando no sé por qué y los invitar y les mandé la invitación y me dijeron no si no toca entonces ahí estaba viendo pero no lo voy a decir ahora porque después me dicen que no me da vergüenza no po obvio sí pero igual está entretenido que votar oye a propósito va a estar pablo guitar también y es que también le quiero decir también así que a ver si si me ayudan ahí un poco ustedes para recordar a la gente que claro que javi entrevistó a pablo guitar en conversaciones de vivas y también la javi contó que la había conocido en algún momento también dentro de esto que son los escenarios sí porque en un festival ahí en goyana en el centro de brasil y es lo más pero es difícil igual yo entiendo que pueda no poder hacerlo porque llegar ensayar seguramente viene de una gira y no es fácil pero bueno nada se pierde con preguntas y por último con el hola uno queda feliz javi muchas gracias por tu tiempo te deseamos todo el éxito en lola te esperamos ya pronto acá en chile no sé si te vas a vender antes o vas a llegar ya te devuelves ahora si voy ahora voy a ensayar después también tengo shows en argentina pero la otra semana es como ensayo bueno mucho éxito en eso y por favor y te invitamos a que invites a todos a que sean parte de tu show en la la palusa acá en los 40 si vengan ser voy a estar ahí presentándome en el hola vamos a un show especial para que la gente se reencuentre con los escenarios masivos con los escenarios de celebración estas ceremonias que hacemos así que vénganse vamos a estar repasando todas mis canciones y vénganse a apoyar la música nacional que tanto lo necesitamos hoy en día hoy sí a propósito muy muy cortito como nos me imagino que está siguiendo desde españa lo que está pasando acá hay mucha cancelación de conciertos se está reclamando también de que no hay no hay mucho apoyo a la cultura en general musical ya estaban abriendo los estadios pero no podía ir a ver un show que opinas y al respecto si me da pena porque yo por suerte voy a hacer carrera extranjero y me voy como haciendo mi mes por diferentes lados por lo cual me siento como bendecida pero obviamente tengo todos mis colegas mi amiga que no solamente la música sino que visualista iluminadora y es difícil pero yo digo eso me da pena pero yo creo que ya con esto ya vamos a ir pasando a otra etapa que tiene que ser así o si no nos vamos a morir es verdad es verdad ya javiera muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista aquí en los 40 de nada gracias a ti nos vemos prontito